Hoy lo voy a hacer un solo barítono. No, 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 no. No, 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 no. ¿Cómo se llamó esta película que trató sobre la colonización de América? ¿Se llamó 1492, El Dorado o Cristóbal Colón? 1492. 1492, la respuesta es correctísima. Un embole, dice el oráculo, la conquista del paraíso. Muy bien. Ahí está Colón y su hijo Cristóbalito que nos invadieron y dijeron que descubrieron América. Bien. Estoy indignado. Sí, sí, sí. Hace 700 años que estoy indignado. Va, sacala. Nani, querida, entonces vamos con usted. ¿A qué guerrero interpretó Brad Pitt en esta película que usted va a ver en ese monitor que le hemos acercado? ¿Aquíles, Héctor o Leónidas? Aquíles. Aquiles, comento, es una sección. Aquiles, vengo a cantar al compás de la de... Mirá, Brad Pitt, todo le queda bien, de escudo y todo. Viene en pollo y le queda bien. Sí, es una cosa. Hoy, hoy, de atrás lo ensarta. Bien. La respuesta es correctísima, Aquiles. Brad Pitt. ¿Puede ser que este es un poco lento, Harry, hoy? No, no, perfecto, bien. Quería chequear nada más. Fer, ¿qué actor interpretó a Adolf Hitler en esta recordada película del año 2004? ¿Fue Bruno Gans, fue Rutger Hauer o fue Klaus Kinski? Me río porque esta es la de los memes. La de los memes, claro. ¿Por qué dije que íbamos a aprender a Libertadores? Se llamó a los callardos, era todo así. No tengo idea, así que voy a adivinar. ¿Cómo? No tiene idea, pero... Voy a tratar de adivinar, voy a ir por la A, Bruno Gans. ¿Bruno Gans? No tengo ni idea. Está enojadísimo en esa escena. Bien, la respuesta es correctísima. Vamos, bien. Muy bien. Bien, muy bien. Está basada en los libros El hundimiento, Hitler y el final del tercer Reich. Eh, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. La respuesta es muy correcta, señor. ¡Mais! ¡Mais! Por favor, Adolfo, terminala. Sí, la culpa es mía, siempre. No, Adolfo, dije. ¿Qué te metés? Vamos a jugar con José, que está preparado y esperando, José, para saber esta película que dice... ¿A qué película del cine de Catástrofe pertenece esta escena que estamos viendo? ¿A Impacto Profundo, a La Falla de San Andrés o al Día Después de Mañana? La Falla de San Andrés. La Falla de San Andrés, la respuesta es correctísima. Muy bien, La Falla de San Andrés con Dwayne Johnson, o sea, The Rock, ¿no? Para los amigos. Yeah. Bien, perfecto. Sofía, ¿va mucho al cine usted que está enamorada? Eh, sí. ¿Sí? ¿Va de la mano? También. ¿Eh? Sí. ¿Entran de la mano los dos? No, no, con los pochoclos. Claro, no se puede de la mano y pochoclos no va, se cae además. No. Por eso yo voy solo al cine, la mayoría de las veces, cuando voy con mi esposa, bueno, yo llevo el pochoclo y la otra mano a ella. ¿Y la bebida? La de la cara. Ah, ahí está. Pero son dos. Estaba pensando en el video de la bebida. ¿Cómo dice? Pero tenés dos bebidas. No, nosotros compramos solo, compartimos todo. Un solo combo. Compramos un combo pochoclo gorila y Godzilla y un bidón. Nosotros vamos con un bidón, un bidón de 5 litros y le decimos poneme light y ahí bueno, y tomamos del bidón. Después nos lo llevamos a casa, ¿no? Nos gusta andar con un bidón. Rata y bunda. Yo desde que me quedo sin nafta ando con un bidón en el auto. A ver si le pongo nafta, a ver si le pongo light. Ahí está. Bueno, Sophie, ¿qué nombre de animal tiene este particular personaje interpretado por Harvey Kittle? ¿Coyote, zorro o lobo? Este es. ¿Lo ves? ¿Vale? ¿Vale? ¿Quién tiene que limpiar toda la escena del crimen? La respuesta es incorrecta porque era el lobo. Sí, sí, sí. Interpretado por Harvey Kittle magistralmente. No pudo ser, Sofía. Vamos a jugar con Vane. Gracias, Vane, por cambiar de lugar. No, por favor. Muy bien, muy amable. Después pagó. ¿Eh? Después le cobro la alquilada. Después le cobras a ella. Por supuesto, esa abogada no te va a hacer un favor gratis, la abogada. Algo te va a dar después. Hay que sacar la abogada. Es como el escorpión. El escorpión es el escorpión hasta la muerte. ¿Te contesto la pregunta que le hiciste a él que dijiste que le iba a hacer a todos? No. Ah. Ah, tenés razón. No, o sea, yo cumplo con la tarea. Dijiste, piensen, tú estabas pensando. Yo tengo esa inconstancia en mi vida. Ah, está bien, perfecto. Después me olvido el segundo y... No hay problema, ¿eh? A veces soy constante para otras cosas. Bueno, ¿cuál era la película que más veces vio en su vida? Mi Pobre Angelito. Ah. Era... Me encanta. ¿Te seduce la Navidad? Me encanta, sí, me encanta esa película. Y Volver al Futuro también la tengo comprada. Muy bien. ¿Usted qué no me dijo? Pero no por voluntad propia. De igual, ¿por qué? Acompañando a mi esposo. Ah, muy bien. O sea, que es la película que más vio su esposo, ¿no? Exactamente. Yo la vio de pedo, pero no le gustaba. Yo la quinta vez no la entendí. Fer. Yo de sexto sentido, me encanta. Ah, mejor. No cuente en el final. No, no, no. Cuente en el final. Que el chico ve todas las personas que están muertas al final. I see the people, por eso. Leo. ¿Está muerto Bruce Willis? No, no, Leo, no. ¿De algunos creen que están vivos en la película? No, no vamos a ver. Veanla igual que es buenísima. José me decía que la que más vio es... Me gusta esta canción. Esta de Tom Hanks. Te di tiempo para pensar, José. No, no, la tenía. Tom Hanks, ¿cuál? ¿En Náufrago? Pensando en dos. No, sí, Náufrago también. ¿Forest Gump? ¿Forest Gump? Siempre. Siempre la agarro por la mitad, donde sea. Y la ve. Me la quedo viendo. Perfecto. Y por último, Sofí, no me dijo cuál es la película. Harry Potter. Harry Potter. Cualquiera. Y es más mil. Es milenial. Es milenial. Es milenial. Bueno, vale muy bien. Mirá todo el quilombo que me armaste. Bueno, disculpá, la próxima. ¿A qué superhéroe interpreta Ben Affleck en esta película? ¿Tiempo? ¿A Flash, a Linterna Verde o a Daredevil? Daredevil. Daredevil, la respuesta es correctísima. Muy bien, Ben Affleck. Bien, señoras y señores. Muy bien, dejamos la bola de película.